¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro programa Los Tres Mosqueteros. Hoy, viernes 31 de mayo, acá en Radio Agricultura. Ya es viernes, Cris Portugal que les habla, nuestra querida Magdalena Mervilá. Hoy echamos de menos a nuestro querido amigo Pancho Río, que está trabajando. Está bien, pues que produzca, que trabaje, que facture. Está viajando, yo sé que hace regiones, hace campaña, está apoyando ahí los candidatos a alcaldes de distintas comunas del país. Y bien, vamos a empezar el programa, tenemos un invitado en línea especial, justamente hablando de los alcaldes. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, Rodolfo? Gracias por estar acá en Los Tres Mosqueteros. Está con el micrófono silenciado, dicen por ahí. Vamos a conectarnos con el alcalde Carter. Mientras tanto, yo aprovecho también de saludarlos. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, ahí está. ¿Cómo está, alcalde? Los comunistas tenían bloqueado el... Ah, ¿ves? ¿Ves? Es una alternativa, porque es que lo que pasa es que han venido a estabilizar el país, el país estaba tan inestable y las comunicaciones también. Sí, pues. ¿Son tan buenos en todo? Claro. Oye, pero qué imaginación más afederada de estos compañeros comunistas, ¿eh? Son pésimos para gobernar, pero son tan buenos para inventar campañas comunistas. Pero ahora, de verdad, de verdad, de verdad, se pasaron 25 pueblos de una. Porque esto de que ahora nos quieran decir de que estabilizaron el país, es como que el país le tiene que agradecer a los pirómanos por haber estabilizado el fuego. Claro. O sea, quemaron Chile, empezaron por ser un gobierno democrático, nos llevaron al borde del precipicio, y hoy día les tenemos que dar las gracias porque después de que quemaron Chile, ahora lo estabilizaron. Una cosa realmente insólita, es como el síndrome de Estocolmo. Esperan que los secuestrados, le agradezcamos a los secuestradores el gran servicio que nos hicieron. De verdad, se pasaron delitos, nadie les cree. Alcalde, tenemos otras declaraciones cruzadas. Entre ellas es una declaración que nos llamó a nosotros, a que hemos quitero, bastante la atención de la ministra del Partido Comunista, ministra vocera Camila Vallejos, donde dice, cuando nosotros llegamos al gobierno, había mucho abandono por parte del Estado en materia de seguridad. Y así hincapié y dice, el 50% de la flota o parque vehicular de carabineros estaba inutilizable. Y eso era abandono del Estado. Ya, pero a la ministra Doha, y a la ministra Vallejos, que en algunas cosas están de acuerdo, que todo el día están peleando, porque están cargando a los cachos, porque las dos quieren ser candidatas presidenciales, pero para Chile se ponen la voz de acuerdo. Hay que decirles lo siguiente. Los chilenos no son tontos. Primero, ¿quiénes quemaron los móviles de los carabineros en Chile? ¿Son marcianos? No, fueron los turistas en la Plaza de Italia o Dignidad, como le decían ellos. Fueron el estallido social, sus amigos violentos, los narcotraficantes. Chile entero los vio. Primero, el gran daño a toda la flota vehicular de carabineros fue producto del estallido. ¿Quién lo agitó? El presidente Gore y su pandilla. Segundo, durante el gobierno del presidente Piñera votaron todas las leyes en contra, hasta en contra de los bomberos. Todo lo que tenía que ver con seguridad lo votaron en contra. En un momento dejaron sin presupuesto a carabineros, de hecho. Votaron un peso, le dieron un peso, sin presupuesto a carabineros. Entonces, al igual que con la mentira esta de que estabilizaron el país, o sea, nos queman el país y después les tenemos que agradecer que ahora pagaron el instante, según ellos. En seguridad es exactamente lo mismo. Generaron una revuelta delincuencial que generó un costo gigantesco en materia de seguridad, quemando buena parte de los móviles de carabineros de Chile. Les negaron los recursos y ahora a la vuelta empiezan a aprobarse leyes que el presidente Piñera representó y ellos rechazaron. Y ahora las presentan ellos y se las aprueba a la derecha. Se las votan contra el Partido Comunista, una cosa insólita. O sea, las leyes de seguridad que hoy día se están aprobando, las votan contra la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista, la aprueba a la derecha y el gobierno se felicita a sí mismo. Son de manual, son de manual, es una cosa de verdad insólita. Pero mira, yo lo que les quiero decir, esto no es casualidad, esto no es casualidad, esto es una asesoría de comunicación en la extranjera que está recibiendo el gobierno. Eso es evidente. ¿De qué país cree usted? Probablemente de España, porque el mismo discurso que tiene Pedro Sánchez hoy día en Europa, tiene un desastre con su señora cuestionada por materias de corrupción. Lo negó, lo negó, lo negó. Cuando ya lo pillaron, dijo, bueno, ahora hay que tirar la pelota para el córner y hay que hablar de Franco. Y si no hablamos de Franco, hay que acusar del fango, del barro, que todo es un barro. Entonces ahora lo que deben estar todos de acuerdo, y por eso están todos repitiendo lo mismo, hemos estabilizado el país. Hemos estabilizado el país. Hemos estabilizado el país. Entonces, bueno, en una de esas los chilenos están distraídos, podemos tratar de convencerlos en una de esas de que somos los verdaderos salvadores del país. Pero los chilenos son tontos. Sí, la verdad, vimos a Camila, a Giorgio, que está calladito, escondido quizás dónde, a Gabriel y a toda la pandilla, agitando el país, tratando de derrocar a un gobierno democrático como el anterior, enfrentando a la policía, o ahora el señor Boric se olvida que quería mear en un casco militar. Tiempo. No, 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 nos quiere, ¿qué ha quedado? ¿Cree que de verdad nos olvidamos? Quiero mear en un casco militar y ahora, ahora se emociona con Prat, se trata de hacer pasar conmigo los carabineros, dice que no tenía la bolera del perro Matapaco. La verdad que son penosos, son penosos. Nadie les cree, la verdad. Están tratando de salvar los muebles y por más que mienten, hoy día la gente ya no les cree. Porque la tragedia ha sido ocurriendo todos los días. Acá en estas últimas dos semanas han muerto 1.500 personas por influenza. 1.500. Y con cara de palo, dicen, no, esto es lo normal, no es verdad, no es lo normal. Sacaron mal las cuentas. En Chile no hay vacunas para la influenza, se nos está muriendo la gente en los hospitales. Igualmente ellos que venían a cambiarlo todo, sí, lo cambiaron todo, pero para peor. Usted, Rodolfo, lidera la comuna de La Florida. ¿Cómo ha sido la gestión en cuanto a vacunas de parte del gobierno con ustedes? Mira, la verdad que han sido muy soviéticos como en todo. Y cuando digo soviéticos son muy secretistas. En cuanto a la información, nosotros les planteamos del principio que este iba a ser un invierno muy duro. ¿Y qué hicieron? Redujeron a la mitad, ojo, redujeron a la mitad los recursos de la campaña de invierno que permite contratar médicos, por ejemplo, para reforzar los hospitales y los consultorios. Redujeron a la mitad. Unilateralmente. Unilateralmente. Hoy día tenemos el hospital de La Florida colapsado y La Florida, nosotros como municipalidad, vamos a prestarle plata al hospital a los abonentes médicos. Porque el gobierno no hizo la pega. Hoy día tenemos además un alza brutal en materia de contagios en algo que se pudo haber previsto. Mira, miren muchachos, aquí hay dos datos. La vacuna del COVID no existía al principio de la pandemia. La humanidad completa tuvo que correr buscando la medicina. Se logró encontrar, y costaba 60 dólares el pinchazo. 60 dólares costaba la vacuna. La vacuna contra la influenza vale menos de 10 dólares. La pudieron haber comprado y estaba totalmente disponible en el mercado mundial. Pudieron haber vacunado a toda la población de Chile. A todas. Claro, no solamente a la primera población objetivo. Obvio. Entonces hoy día tienen un descontrol brutal en materia de contagios en adultos. Están empezando a morir niños de 10 y 12 años, porque hoy día se vacunan hasta los 10. Yo te quiero contar algo que no te voy a contar como una información que todavía tengo que verificar. Pero tenemos el dato de que habría fallecido en horas de la mañana una niña de 12 años en el hospital de la Florida. Si esto es verdad, y yo estoy pidiendo que me lo confirmen dentro de las próximas horas, esto es un escándalo moral. Es un escándalo moral. Porque la verdad, ¿cuál es la diferencia entre un niño de 10 y uno de 12 años? ¿Me pueden explicar? ¿Son tan pelotudos? ¿Son tan pelotudos en este gobierno que solamente distinguen los colores de los anteojos que se cambian para los puntos de prensa? ¿No son capaces de darse cuenta que los niños de 10 y 12 años son exactamente lo mismo? A pesar de que se les dijo en todos los tonos de que esto era muy delicado. Entonces, en vez de andar hablando pelotudeces y tratando mañana de desviar la atención con la estabilidad, háganse cargo del desastre del país que tienen. Somos más pobres, somos más inseguros, estamos más divididos y más encima se les mueren los niños. Bueno, respecto a la gestión también hoy, Evelyn Matei hizo una crítica a la gestión del gobierno y habló de falta de gestión abiertamente, que todos podemos verlo. Sin embargo, la ministra Vallejo salió a defender la gestión diciendo que, comillas, la gestión está en trenes para Chile, una buena gestión en los avances de la Estrategia Nacional del Litio y una buena gestión en implementar el copago cero. La verdad es que no sé si esos tres puntos, bueno, yo creo que merecen comentarios de todas maneras, porque los trenes, el de Chillán, o sea, el que salió ahora al sur, tuvo en su primer viaje un incidente, porque ella vuelve a hablar de que ellos lograron mejorar, y aquí usa un epíteto que es interesante, la violencia rural. Terrorismo, ¿no? Mira, respecto a los tres anuncios, de nuevo, a Camila, la opinión pública la conoce. Camila habla cuando le conviene, porque no defiende a su gobierno, manda al choque al resto, ella se preocupa del color del diseño de sus anteojos, de ser espléndida siempre en sus explicaciones, pero a la hora de dar explicaciones de verdad, de poner la cara por un gobierno nefasto, ella se esconde. Entonces ahora sale con algo que le dan al soplado, le han dicho, mire Camila, repita esto, diga esto, porque con esto zafamos, pero mira, en primer lugar, el COPAC 0 sí, es un avance. Es un avance real, no es el cambio del mundo, las listas de espera deberían ser el cambio real, se les murieron 33.000 personas el año pasado esperando una lista, en la lista de espera de los hospitales, eso sí que sería un cambio importante, pero ahí parece que la ministra Vallejo estaba pensando en otra cosa. Segundo, en materia de trenes, han habido algunos cambios, pero son bastante cosméticos, o sea, un tren que anda a 140 kilómetros por hora, me puede explicar cuál es el gran avance, además los trenes que se compraron en la época de Piñera, trenes chinos que se compraron en la época de Piñera y llegaron ahora. Entonces ya, en nivel de patudez, de carepalito, ahí están con cemento en las mañanas porque ni se arrugan. Uno se pregunta, alcalde, si es que los trenes y la Estrategia Nacional del Litio son o están dentro de las prioridades y las preocupaciones de la población hoy en día. Probablemente el litio es una prioridad importante no para la población, pero sí para el país, porque es una tremenda oportunidad, pero que el gobierno dejó pasar. En dos sentidos. Primero, porque Australia nos operó a distancia federal. Hoy día el primer productor mundial de litio es Australia, sacó la cresta. Antes éramos el uno y el dos, estábamos bien pegados. Hoy día Australia va lejos distante de nosotros. Segundo, Argentina nos viene pidiendo los talones porque hay una iniciativa privada muy potente. Tercero, porque la lentitud para decidir, y con esta política nacional, que es una política estatal, disuada la inversión privada. Por tanto, no se ha logrado nada. Y cuarto, y esta sí que es filete. Mira, no al lucro, no al lucro a Camila, que marchaba por la Alameda, y con el puño y la bandera roja, no al lucro. Pero, sepultaremos el neoliberalismo, gritaba Gabriel detrás, mientras veía el fuego sobre la paz Italia, lloraba, y miraba a Lenin sobre la cordillera de los Andes. ¿Qué terminó haciendo Camila con Gabriel? Entregándole el litio a Julio Ponce Leroux, al dueño de Soquimich, al yerno de Pinochet. Así, de cara de palos son. A dedo, el presidente de la República, en vez de licitar internacionalmente la concesión de los salares del norte, que es lo que tiene que hacerse en un Estado liberal, por una razón que nadie nos ha explicado, va y le entrega la concesión a SQM. Entonces ya, de verdad, señora Vallejo, explíqueme esa. Explíqueme esa, por favor. Saques los anteojos colorados, pongas uno verde, uno amarillo, va, la mentira es la misma. No era que iban a acabar con todo, no era que iban a acabar con el lucro, no era que estar a la tumba del neoliberalismo, son socios de Julio Ponce Leroux, el yerno de Augusto Pinochet. Llama la atención que haya sido a dedo. Pero a dedo, a dedo. Imagínate si hubiera ocurrido en cualquier otro gobierno, cualquier otro. Habrían dicho cuántos millones de dólares le pagaron al presidente por esto. Pero acá, estos papas natas, si no lo hacen, ya son de un nivel de hipocresía. Por eso te digo que no nos sorprendan de aquí a un par de meses más. No nos sorprendan, se llaman a Hernán Vígidas, el ministro de Hacienda, que es lo que va a pasar mejor que Marcel, y a José Piñera, a cargo de la reforma de pensiones. No me extrañaría nada. De parte de este gobierno sería una voltereta ya memorable. Lo que al final demuestra, Cristian, y esto hablándolo bien en serio, más allá de la rabia que provoca la desfachatez de este gobierno, este gobierno no tiene principios, solo tiene fines. Uno solo, mantenerse en el poder. Y si tienen que vender a la mamá, traicionar a sus dioses, quemar Chile de nuevo, después decir que ellos salvaron Chile, decir que ahora son amigos de los carabineros, después que llamaron que las putas maracas, pero nunca paca. Todo les da lo mismo, con tal de aferrarse al poder. Entonces, la paciencia va a estar en que los que somos firmes defensores de la libertad no caigamos en la tentación de perdonarse. Aquí no se las vamos a dejar pasar. No por rencoroso, no por violento, no, no, no. Porque la mentira tiene que ser castigada en algún minuto. Le han hecho demasiado daño a Chile para que en un acto de ridículo, impostación o transvestismo político hoy día traten de hacernos creer de que no, ellos nunca dijeron nada de lo que todo el país escuchó. No, ellos nunca quemaron el país. Ellos nunca coqueteron con la violencia. Ellos nunca quisieron dividir el país con un mamarracho constitucional. No, todo es una mentira. Nosotros estábamos, ellos venían a estabilizar. Venían a estabilizar con un cirujano de una unidad de emergencia, vinieron a salvar Chile. No, señores, ustedes fueron los pirómanos. Ustedes fueron los pirómanos. No quieran hacerse ahora los bomberos de un incendio que ustedes mismos provocaron. Así que, así de claro tenemos que ser en este minuto, frente al show y al montaje que mañana va a tratar de establecer el presidente Gabriel Boric en Valparaíso. Bien, alcalde. Podemos robarle unos minutos más, vamos a una pequeña pausa y nos gustaría tocar el último tema con usted, por favor. Está bien. Muchas gracias. Volvemos acá a los tres moqueteros. No se vayan. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV Coldplay. Trabajo de acuerdo. No sal con eso. Estamos de regreso acá en Los Tres Moqueteros en Radio y Cultura Como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Agricultura.cl, YouTube y todas nuestras plataformas Y en repetición a las 8 de la noche en El Dial Ahí cuando está en el auto, cuando está en la casa, en la hora del taco Los Tres Moqueteros los acompañan Cris Portugal que les habla, Magdalena Mervilado Y echamos de menos a nuestro querido Pancho Rego que está en unas pegas por ahí Y estamos en contacto telefónico con el alcalde de la Florida, Rodolfo Cartel Rodolfo, ¿cómo está? Muy bien, gracias Estoy acompañando a la gente de vuelta al taco ya fuera de la oficina En este minuto ya estoy fuera de la oficina preparándome para la primaria el 9 de junio Acá en la Florida tenemos primaria, hay que invitar a los vecinos y vecinas a que participen Hay primarias en la izquierda y hay primarias también en la centro de la derecha Esta es una elección voluntaria pero hay que ir a votar porque yo como alcalde no puedo ir a la reelección Y tenemos que elegir al mejor para que continúen a la voz que hemos hecho en la izquierda Bien, estuvimos acá en Los Tres Mosqueteros junto al candidato... Daniel Reyes Daniel Reyes es una persona de extrema confianza que ha trabajado conmigo durante más de 12 años Es un tremendo servidor público, un hombre joven que vive en la Florida y que sin duda es mi candidato Yo la verdad que hay varios patudos que andan hoy día sacándose fotos falsas diciendo que soy el candidato a cárter Yo la verdad tengo un solo candidato y voy a votar por uno solo Es Daniel Reyes y quisiera a través de este minuto que ustedes me dan pedirle, ahora que la gente ya está en sus casas Que estamos todos ya fuera de la pega, pedirles que vayan a votar el 9 de junio en la Florida Por Daniel Reyes, A13 en las primarias para buscar un nuevo alcalde, el mejor alcalde para la Florida, Daniel Reyes Bien, bien alcalde, es importante que la gente... Estas son las votaciones que no son obligatorias Es importante hacer un llamado y motivar a la gente a que vaya y participe de este proceso democrático Tiene que ver, Cristian querido, que la gente hoy día se queja mucho del mamarracho de gobierno que tenemos hoy día Pero ojo, la gente no fue a votar O se equivocó o no fue a votar Entonces si la gente quiere un cambio, tiene que votar por los cambios O si quiere defender una buena administración, y yo creo que en la Florida la mayoría de la gente está conforme con lo que hemos hecho Tiene que ir a votar y no quedarse en su casa Y además por una razón muy concreta, los modelos hoy día están a la vista ¿La gente de la Florida quiere ser como Santiago Centro con Irasi Hassler o Recoleta con Howard? ¿O quieren seguir como hemos tratado de hacer las cosas en la Florida? Si la gente quiere Santiago, que no vaya a votar O que vote por los comunistas Pero si quiere defender lo que hemos construido entre todos durante estos años Le pido de corazón a los florianos que nos escuchan hasta ahora de la noche Que vayan a votar este domingo 9 de octubre por Daniel Reyes a 3 Bien, 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 bien Bien, Rolfo Como último tema Mencionó al alcalde A la un alcalde Daniel Jaude Del Partido Comunista de Recoleta Que hoy se encuentra en proceso de audiencia Enfrentando unos potenciales 15 años de cárcel En el tribunal Va a pronunciarse el día lunes en una audiencia Sobre las medidas cautelares que van a determinar La fiscalía pide presión preventiva Usted como alcalde y todo este caso farmacias Que es básicamente el que envuelve estas denuncias Este proceso por el que está pasando el alcalde Jaude ¿Usted ve un mal manejo desde afuera? Mira, yo en eso trato de ser súper respetuoso del derecho Yo soy abogado Por tanto, mi juramento también tiene que honrar eso Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario Incluido Jaude A diferencia de los comunistas que derrocan gobiernos Queman plazas Tratan de voltear gobiernos democráticos Yo soy democrático, demócrata siempre Y por tanto, el alcalde Jaude es inocente Hasta que un tribunal lo condenes Evidentemente, lo que hemos escuchado Incluso la misma defensa del señor Jaude Es bien peroso Hoy día acaban de despacharse una frase de Salón Que se cometieron algunos actos de fraude Para favorecer a los vecinos O sea, entre los mismos productores Vinimos a estabilizar el país Los pirómanos vinimos a estabilizar el país Y nos dicen Cometimos algunos fraudes Pero por el bien de la gente No, y además justificaron con Pero todos lo hacían Sí, entonces la verdad que No me ayude tanto, compadre No aclaré tanto Que oscurece demasiado La verdad que es bien penoso Lo que está ocurriendo hoy día Una pregunta, alcalde Frente a, porque me parece muy bien Que uno se muestre siempre respetuoso A los otros poderes Pero en esta audiencia En esta situación Ha habido una evidente Independiente, que no sea mucha la gente Una evidente coacción Desde la acción del Partido Comunista En esta llamada Vigilia, así le pusieron Vigilia, Vigilia Pascual No sé que estarán esperando La resurrección O algo por el estilo Del anticristo Es por eso Pero esto es Coacción abiertamente Esto es antidemocrático per se No es manifestación Sí, pero Magdalena ¿Qué te sorprende? Tú eres una... No, no me sorprende Pero yo creo que la gente Es bueno que... Desde Lenin Desde Lenin En 1917 Cuando bloquearon La Asamblea Constituyente La Revolución Rusa Dijeron Queremos una Asamblea Constituyente Pero cuando estaba La Asamblea Constituyente La bloquearon Para que hicieran Lo que los bolcheviques querían Los comunistas Solamente respetan Las instituciones Cuando las favorecen A ellos Cuando no son funcionales A sus intereses Las desconocen Sí, claro Entonces hoy día Por la fuerza Intimiden a la prensa Intimiden a cualquiera Que se les cruza Y hoy día nos dicen Sí, cometimos fraude Pero lo hicimos por la gente Ojo Agradezcamos Que estabilizaron el país Después que lo quemaron Y después agradezcamos El fraude Porque lo hicieron por la gente Entonces Que no te sorprendas La misma lógica Torcida Y bastante inmoral Que tiene Un grupo totalitario Como el Partido Comunista Y sus socios Más zorrones Que son el Frente Amplio La única diferencia Entre el Frente Amplio Y el Partido Comunista Es que el Frente Amplio Usa celular De un millón y medio Y le gusta el caramel maquiato Pero al final Piensan lo mismo Sí Pero al final del día A propósito Del tema municipal Vamos a esperar Que los tribunales Determinen La responsabilidad Del alcalde Jaud Así tiene que ser Que hasta el minuto Que sea condenado Si es que es condenado Debe ser reputado inocente Tiene derecho A una defensa En democracia Pero lo que no está En discusión Es el desastre De administración Que esta gente tiene Lo que tocan Lo destruyen Valparaíso Viña del Mar Ñuño Bueno Y los dos emblemas Santiago La capital de Chile Convertido en un vertedero En manos de Irás y Haz Desde el Partido Comunista Recoleta Convertido en un basurero Y aparentemente En un nido de corrupción Según lo que ha dicho La Fiscalía Frente a eso Los ciudadanos No pueden quedarse En sus casas Hoy día Los dos modelos Que están contrapuestos Son ellos Con su gestión Que ellos Como lo han dicho Se ocupa la propia defensa El señor Jaude Ellos han cometido fraude Para defender a la gente O bien Tener modelos Distintos de gestión En el caso de la Florida Nosotros Les hemos tratado Hacer lo mejor posible Con médicos a domicilio Entregándole gas a la gente Estando con ellos En la pandemia Poniendo todos los servicios Al lado de las personas Con errores Sin duda Con equivocaciones Como humanos que somos Pero lo que hemos visto En Santiago Lo que hemos visto En Recoleta No tiene discusión Son un Esta es la oportunidad De castigarlos Y la forma que se les castiga A diferencia de ellos Que usan las piedras Las molotovs Y los palos Nosotros los debemos castigar Con votos Hay que ir a votar En las próximas primarias En el caso de la Florida Votando por Daniel Reyes Y en las municipales En las otras comunas Votando por los candidatos De la oposición Al Partido Comunista Y al Frontal Bien Alcalde Rodolfo Carter Muchas gracias Por haber estado acá Junto a nosotros Con Magdalena Irvilada En los tres mosqueteros Nos quedamos con su llamado Tanto a votar En las primarias Como a vacunarse Según unos temas importantes Para las próximas semanas Sin duda Muchas gracias Oye Vítenme cuando quieran Porque Como dice el dicho ¿Para qué me invito? Si saben cómo me pongo No, pero Lo queremos presencial Pues aquí con sombrero Estamos felices Pongámonos de acuerdo Y nos juntamos Muchas gracias Rodolfo Muy buen fin de semana alcalde Gracias Así es pues Cris ¿Qué opinas tú De todas estas cosas Que estábamos planteando? Mira A mí Cada vez más Me gusta La forma que tiene De plantear Directamente Las cosas El alcalde Rodolfo Carter Un cuento Que tiene un argumento Sólido Dice las cosas Como son Duela A quien le duela Es directo Y yo creo que se perfila Como un buen Precandidato presidencial Vamos a ver Cómo se mueve Ese río Es que ese discurso O esa manera De decir las cosas Directas Y enfrentando Las realidades De la Que en este caso Es del oficialismo Sin medias tintas Como pasa Porque a Rodolfo Le podrán criticar Lo que quieran Pero es de una línea Tú no lo vas a escuchar Decir una cosa distinta Yo creo que es algo Que la ciudadanía Va a premiar Sí Sí No y sobre todo Hoy día Que la ciudadanía Está cierta Y un poco Lo que estábamos Hablando recién De que le han mentido En forma constante Y permanente Esta continua Mutación Hablemos de mutación Tipo X-Men De parte De los que hoy Son gobierno Tiene a la gente Primero Primero confundida Segundo Ya indignada Porque a esta altura Ya te cambias una vez Te confundes Cambias otra vez Pero ya cuando esto Es constante Y permanente Uno Yo tal vez Pensaría Que lo que La gente busca Es honestidad Y en ese sentido Políticos como Rodolfo Carter Y otros más Son personas que Siempre han tenido Una misma postura Clara y distinta Y eso se agradece Así es Tú puedes creer Dentro de las cosas Que nos contaba El alcalde Carter Yo no sabía este dato Que el gobierno Les había reducido El 50% del presupuesto Para la atención En vacunas En la municipalidad De forma unilateral Y está teniendo Que salir la comuna A prestarle plata A sus hospitales Para poder atender A la gente Y que no siguen muriendo Y a poder Habilitar doctores Camas Etcétera Es un poco inexplicable Esto de parte del gobierno central ¿O no? Pero por supuesto Pero es que además Son cosas que no las dicen Entonces Esto en el fondo Sucede Pero la gente No se entera Y como ellos gobiernan Para la tribuna Básicamente Que se vean Aquellas cosas que no se ven Y que tienen estos colaterales Que son Mortales en este sentido Hay niños muriendo Bueno Por eso Por eso Lo que acaba de decir El alcalde Respecto a este Presunto Porque todavía No se informa Fallecimiento Evidentemente Siempre es Algo tremendo Pero si Si pudió Si pudo De alguna forma Haberse evitado Y no se hizo Por negligencia Es doblemente grave Ojalá Y Y acá lo digo Como ciudadano Ojalá Estas muertes No No pasen en vano Bien Vamos a una pausa Acá en los tres mosqueteros Cris Portugal Que les habla Magdalena No se vayan ¿Quieres jugar y ganar En el mejor Si todas apuestas online? Entra y juega En Latam Win Sabes Apuestas Ganas Agricultura Estamos de regreso Acá en los tres mosqueteros Último bloque Cris Portugal Quien les habla Magdalena Mervila Vamos a saludar A los amigos De Latam Win Que hacen posible Que los mosqueteros Estén con ustedes De lunes a viernes A las 7 de la tarde Y a las 8 En repetición Si pues Tu sabes que Latam Win Siempre apuesta Ganador Por eso apuesta En los tres mosqueteros Entra a los tres mosqueteros Entra a los tres mosqueteros Entra a Latam Win Online Que te regala Un bono de bienvenida De 5.000 pesos Para jugarse En depósito previo En letra chica Además Latam Win Es el sitio seguro Que cuenta con Una gran variedad De bonos Para premiar A sus usuarios Como el bono semanal Donde te bonifican El 3% De lo depositado Y jugado En la última semana Con Latam Win Multiplica tus opciones De ganar ¿Estás listo Para llevar la experiencia De juego A otro nivel? Regístrate ya Accede a toda la entretención Que Latam Win Tiene para ti Y disfruta de un juego Seguro Latam Win Sabes Apuestas Ganas Así es Así Gracias Latam Win Por confiar acá En los tres mosqueteros Y Les quiero contar Que Radero y Cultura Está organizando El primer seminario Que tiene de nombre Análisis Político Y Económico 2024 Cuando va a ser El martes 18 de junio A las 8 de la mañana En el Metropolitan Ex Cazapiedra Acá en Vitacura Las entradas Se venden a través De Ticketmaster.cl Y ustedes podrán Comprar las entradas Y ser parte De este seminario Que contará Con destacados conductores Como Checho Irane Gonzalo Müller Carol Bown Tomás Bengolea Pancho Rego José Francisco Lagos Mara Sedini Carla Rubilar Próxima Alcaldesa Y Quien les habla Cris Portugal Así que Los esperamos Allá en el seminario O no Magdalena Murilá Pero por supuesto Martes 18 Compren sus entradas En Ticketmaster.cl Y tenemos Una nueva conexión Tenemos una nueva conexión Estamos junto Al diputado Por la UDI Guillermo Ramírez ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por estar acá En los Tremos Queteros Hola diputado No, muchas gracias a usted Un saludo cariñoso Y un saludo también Para ti muy cariñoso Mayda Bienvenido pues Estamos listos Y tomando palco Tienes ya Bueno Va a estar usted En la En la misma cuenta pública ¿O no? Sí, sí Yo ya estoy en Valparaíso Hoy día tuvimos sesión En la mañana Ya Y mañana tempranito Vamos a estar ahí En la cuenta pública Del presidente Que esperamos Que no sea tan larga Como el año pasado Porque Sí Si no hay que preocuparse Si da el baño antes Porque tres horas Es terrible Sí Efectivamente Cuando el presidente Habla mucho Al final es peor Para el gobierno Porque son Que incumplen Ojalá que vaya al grano Anuncie medidas efectivas Razonables Si eso es así Nosotros apoyaríamos Toda esa agenda Que el gobierno pueda proponer ¿Y cuál es la expectativa? Porque está bien Esa es la esperanza Pero Si nos vamos a lo Digamos Con sentido de realidad ¿Qué cree? Y aquí un poco la apuesta ¿Por dónde va a ir El presidente Mañana? ¿Qué va a tratar De destacar? A ver Tú me preguntas Por la expectativa La verdad es que La expectativa es bien baja Sí El gobierno A través de su Minuta Y sus anuncios previos A la cuenta Han dicho que Van a poner énfasis En el hecho De que ellos Han normalizado al país Particularmente Dicen ellos En materia económica Y en materia de orden público Delincuencia En fin Y la verdad es que A mí me parece Totalmente impudoroso Este gobierno Que proponga una cosa así Primero Porque la inestabilidad Económica Y la inestabilidad En materia de seguridad La causaron ellos La causaron ellos Cuando eran oposición Ellos desautorizaron A carabineros Ellos rechazaron Todos los proyectos De ley En materia de delincuencia Ellos aprobaron Los retiros Que trajeron Inflación al país Ellos rechazaron El TPP Para que no hubiera inversión Ellos hicieron Todo eso Y fueron los que Desestabilizaron al país Y ahora Se jactan De que lo están Estabilizando Es como Es como si un ladrón Pretendiera que lo feliciten Porque devuélvelo robado O sea Me parece realmente insólito Tenemos las declaraciones De la ministra Vocera de Gobierno Del Partido Comunista Camila Vallejos Que dice Que justamente El gobierno Ha avanzado en materia de seguridad Pero además Que el gobierno anterior El gobierno Del expresidente Sebastián Piñera Había dejado En mucho abandono Por parte del Estado Todo lo que era Relativo a materia de seguridad Y que el 50% De la flota O el parque vehicular De carabineros Estaba inutilizable Y esto demostraba El abandono En el que el expresidente Sebastián Piñera Tenía la institución Ellos habían quemado Ellos habían quemado El 50% De los vehículos Tenemos en cuenta Acá en los mosqueteros Sí, sí Bueno, mira Ahí está la diferencia Entre los que están en política De manera responsable Porque les importa Chile Y los que están solamente Para llegar al poder La izquierda Se negó a todo tipo De ayuda para carabineros Mientras presidente Piñera Era presidente Y eso fue así Porque les servía Para llegar al poder A ellos les daba lo mismo Si eso generaba violencia Si hacía que aumentaran Los asesinatos Si permitía que se organizaran Y se fortalecieran Los carteles de droga Para ellos Nada de eso es relevante Porque al país No les importa A ellos lo que les importaba Era llegar al poder Y ahora que están en el poder Para poder mantenerlo Tienen que mostrar resultados En materia de orden público Han presentado Varios proyectos Similares a los que presentó El presidente Piñera Pero a diferencia De nosotros Ellos se toparon Con una oposición Responsable Que votó a favor Todos esos proyectos Y que ha facilitado La pega Fíjate Cris Que cuando ellos dicen Que ellos han normalizado La parte de economía Y la parte de seguridad En materia de seguridad Los proyectos Que hemos aprobado Los hemos aprobado Siempre De manera unánime En la derecha Pero Camila Vallejo Que es comunista No ha contado Con los votos De los parlamentarios De su partido Entonces que ella diga Que gracias a ellos Hoy día hay más herramientas Para que la dinero Es francamente un chiste En materia económica Ellos se jactan De haber controlado La inflación Todo el mundo sabe Que la inflación Es responsabilidad Al Banco Central Que es autónomo La política monetaria Es responsabilidad Al Banco Central De acuerdo a la constitución Y a la ley No del gobierno Y quiere encabeza Al Banco Central Rosana Costa Que fue director De presupuestos Del presidente Piñera Y que el presidente Piñera La puso como presidente Al Banco Central A pocas semanas De dejar el cargo Por lo tanto Le hemos hecho la pega Al gobierno Y está bien Nosotros estamos pensando En Chile Y si nosotros podemos ayudar A que haya más seguridad Y más economía Lo vamos a hacer Pero que al menos El gobierno tenga Un poquito de pudor Y no se adjudique En cosas que no se pueden adjudicar Cuando en realidad Lo único que ellos Pueden adjudicarse Es la inestabilidad Que le traje en el país Bien Diputado Tenemos unas declaraciones Cruzadas también La ministra Toá Ha ido en la misma línea Y tenemos entendido Que el presidente Presta mucho oído Y estos son sus consejeros Cercanos La ministra del interior Carolina Toá La ministra Camila Vallejos Ella de hecho Se jacta En haber estado En el diseño De varias políticas públicas Quería volver A la cuenta pública De mañana Primero de junio De parte del presidente De la república Porque ¿Qué esperan los ciudadanos Probablemente De las cuentas públicas? Que el presidente Rinda cuentas De los logros Del año Que termina Y de los planes Exactamente Que van a venir Ya sabemos Que respecto A los logros Ellos están circulando Una minuta Con estas Falsas O estas exageradas O no sé El adjetivo Que querramos ocupar Estos falsos logros Como que ellos hubiesen Refletado la economía Y en materia de seguridad Pero ¿Qué creen ustedes Que pueda Decir Concretamente Hacia el futuro? Teniendo en cuenta Que es un gobierno Que hoy día no cuenta Con mayorías en las cámaras Y usted Como diputado Es el que mejor Nos puede contar En qué situación O cómo se están enfrentando Los diversos proyectos de ley Importantes para el país Que están en el Congreso Nosotros Hay agendas Que estamos apoyando Con fuerza Por ejemplo La reactivación económica La de reducir La permisología Todo lo que tiene que ver En materia de seguridad Lo hemos apoyado Y lo hemos apoyado Incluso Cuando hemos considerado Que lo que ofrece el gobierno Es poco A veces pasa que uno dice Acá podemos dar un salto Hacia adelante El gobierno propone Solamente un paso Bueno nosotros Lo votamos a favor igual Porque va en la dirección correcta Y creemos que esos son temas Importantes Pero hay otros proyectos Que son horribles Que le hacen daño al país Y que nosotros Hemos rechazado Y gracias a ese rechazo Este gobierno puede exhibir Ciertos logros Fíjate Cris Que si nosotros No hubiésemos rechazado La reforma tributaria Hoy día La economía en Chile Estaría mucho peor De lo que está Este es un gobierno inepto Que no tiene Además Intinto de supervivencia Porque presenta proyectos Que le hacen daño A la economía Mientras ellos gobiernan Pero tienen suerte De tener una oposición responsable Que le rechaza Sus proyectos de ley Y que eso permite Que los números Que hoy día exhiben En materia económica Son mejores De los que podrían haber exhibido Si hubiesen ganado Esos proyectos Y tienen suerte También con los precios Del cobre Bueno El precio del cobre En fin Sí Entonces La verdad Es que Nosotros lo que esperamos Nos encantaría La verdad Que el gobierno Hiciera en esta cuenta Es que tenga una agenda De migración Que sea relevante Todas las encuestas Ya muestran Que el principal tema De preocupación Es seguridad Y el segundo Es migración Sí Y en materia de migración Nosotros hemos sabido En los últimos días Que estamos De verdad En una situación triste Sí Que además El gobierno Hay una cantidad De gente Que tiene un orden De expulsión Que no está A vida Que está Desaparecida Que además No tiene ni idea Dónde están Mira Hay dos tipos De expulsión Maidalena Tú lo sabes Súper bien Hay una Que es la expulsión Administrativa Eso en castellano Significa Que es la expulsión Que hace el propio Gobierno Con inmigrantes Que han cometido Delitos O que ingresaron Ilegalmente Al país Y esas expulsiones Administrativas Son 28.000 Y Ayer La ministra Se le preguntó Oiga Bueno ¿Y qué pasa Con estas 28.000 Expulsiones Y la ministra Toda dijo No tengo idea O sea No tenemos idea Dónde están Estas personas No tenemos idea Qué están haciendo Y por lo tanto Es imposible Para nosotros Expulsarlas Y luego están Las expulsiones Que son judiciales Las que determinan Los tribunales Cuando los inmigrantes Han venido a Chile A delinquir Y entonces Los tribunales Dicen Váyanse del país Y ayer le preguntaron A Luis Tay ¿Qué es el encargado El tema migratorio El gobierno No es cualquier persona El encargado Él dijo Que no tenía idea Cuántas de esas expulsiones Habían No tenía idea En qué estado Estaban Y dijo Que tendría Que consultar La página web Del Poder Judicial Para saber En qué estaba Todo eso Imagínense El encargado Si Luis Tay No sabe A quién le podemos preguntar Entonces Todo esto al final Es una señal De que para este gobierno El tema migratorio No es importante Que no han hecho nada Y a mí me encantaría Que eso cambie A partir de la cuenta de mañana Y respecto a los anuncios También populistas Que han aparecido En las últimas horas Sobre la mesa Que ya es como El cuento repetido Es como una broma Como que uno dice Déjà vu Pero es decir No habíamos dado Vuelta a la página Ya con eso Me refiero A los vilipendiados Retiro Nuevamente Estamos anunciando Supuestamente El octavo proyecto de ley Pero en realidad Sería En retiro Si se concreta Porque Ahí uno se confunde Entre los proyectos Y los que se retiraron En forma real Sí, sí Si tú me preguntas A mí No tengo miedo Que es el número E Se retiraron tres Eso fue lo que sabemos Sería el cuarto Pero en realidad Es como el octavo Sí Pero en realidad Es como el octavo proyecto Efectivamente Bueno, sí La veda Que dura un año Cuando se rechaza El proyecto de ley No se puede volver a presentar Hasta dentro de un año Esa veda Termina la primera semana de junio Si no me equivoco La próxima semana Y por lo tanto Vamos a tener Un festival de codazos Entre los parlamentarios populistas Que van a querer ser Los primeros en salir Anunciando un nuevo retiro Tú sabes que eso Tiene ciertos réditos electorales Y por lo tanto Que en la UDI en particular Y en Chile vamos en general El rechazo también va a ser bastante unánime ¿No tendremos descolgados? Eso, eso, en general Establecer ese punto Porque hemos tenido descolgados Y yo creo que a esta altura Debiésemos no tenerlo En la UDI no va a haber ningún descolgado Eso ha sido la tónica En los últimos retiros Pero me es difícil asegurar eso Respecto de otros partidos Pero como sea Se va a rechazar Son normas de vórum Y no creo que el nuevo retiro Vaya a ver la luz Que ha sido la tónica Como te digo En los últimos dos retiros Bien, diputado Muchas gracias 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 A pesar de la cuenta pública Buen fin de semana Lo esperamos por acá en el programa Luego, ojalá Ahí estaremos Un abrazo Gracias, gracias Bien, Macarena Meruilá Ha sido un buen programa Es fin de semana Estuvimos junto al alcalde ¿Y vas a ver la cuenta pública Tu mañana? Pero por supuesto Voy a ver la cuenta pública Lo que sí ¿La vas a ver a la hora O la vas a ver después? No, la voy a ver a la hora Porque yo sí me desperto temprano A diferencia del presidente De la república Que mañana va a madrugar Para su estándar ¿Llegará temprano? Pero me he puesto Un tope Dale Una hora y media Si el presidente habla Una hora y treinta y uno El minuto de adelante Yo ya no lo voy a escuchar En el minuto de treinta y uno Vamos por una pizza Es relleno Es relleno Y aparte Lamentablemente No le creo Con esta minuta Que están pasando En una hora y media Debiese poder decir Sobrado Lo que tiene que decir Y es más Creo que Es abusivo Tres horas El año pasado Es abusivo ¿Cómo vas a hablar Tres horas? O sea No sé Yo hago charlas Y de repente me toca hacer De la caída del imperio romano Estoy día Y lo puedo hacer En una hora y media ¿Cómo no va a poder hacerlo Yo creo Para cerrar Que esto tiene parte Importante que ver Con el letargo Con esta cosa No, estos simbolismos Que él da Sí, por supuesto Muy soviético Muy soviético Exactamente Tenías un Fidel Castro Que daba estos discursos De tres horas Con la diferencia Que Fidel Castro Hablaba sin papel Él no ocupaba Fidel Castro No ocupaba Minuta Minuta y papel Al igual que Alan García Alan García podía hablar Tres horas Y hablaba Hablaba de corrida Sí Magdalena Merulay Llegamos al final del programa Sí, pues buen fin de semana Para todos Hablaremos el lunes De la cuenta O cuento público Ah, sí Y queremos contarles Porque tuvimos un regalo Aquí en dos Sí, sí Acá van a cerrar Y dejarlo Con un buen dato De fin de semana Señores Tengo aquí Un cujen Extraordinario De Altos del Mauco Que es Aquí No sé si tú sabías Cris Pero Altos del Mauco Partió haciendo Helados De leche de cabra Ah Pero además Tienen pastelería Hoy día Que realmente O sea Es impresionante Lo vamos a mostrar De ahí lo vamos a probar Y después les vamos a comentar Por Instagram Cómo estaba Porque ahora no tenemos Ni cuchillo Ni plato Así que Guau No Se pasó Se pasó Gracias Altos del Mauco Por este regalo Altos del Mauco Sí Lo vamos a poner en Instagram Para que todos puedan Encargar Sus cúgenes Para el fin de semana Para ver la cuenta pública Van a necesitar como cuatro Vamos a volver el día lunes Con ustedes Vamos a probablemente comentar La cuenta pública De mañana sábado Del presidente Vamos a tener los resultados Ya para elaborar el programa A las siete de la tarde Del día lunes De las medidas cautelares Que va a imponer la jueza Al alcalde Jadu Y recordemos que la fiscalía Ha pedido presión preventiva Eso y más noticias Buen fin de semana Gracias por habernos acompañado Acá en Los Tres Mojeleros Pásalo muy bien Chris Portugal Magdalena Virilá Nos despedimos Nos vemos el lunes ¡Suscríbete al canal!